Inicialmente para hijos de los trabajadores se habla y estamos buscando que esta gestión se hizo por parte de la industria internacional de exportación, entonces buscaríamos, se hablaba de buscar un 80% para nosotros y un 20% para la comunidad. Pero todas estamos en las pláticas de evaluación principales que se pueda conseguir la vacuna, encontrar que nuestras autoridades mexicanas, la aduana mexicana nos autorice y que CPP también autorice que en sus instalaciones se haga la vacunación, que es como se ha hecho, ha sido siempre en las oficinas, en la parte, en los patios, en los, le llaman el recinto fiscal donde se lleva la vacunación a cabo. ¿Cuántas dosis se estarán aplicando? Pues todavía falta que quisiéramos conseguir para Mexicali pedir unas 100 mil o más, pero depende mucho de la disponibilidad, tanto de las vacunas como de cómo se distribuyan, porque esto va para la zona de las fronteras en México. ¿Es el número aproximado de familiares en Mexicali? No, mira, nosotros somos 73 mil trabajadores en Índex Mexicali. Si cada familia tiene en promedio 1.5 hijos, pues hablamos de más, como de 100 mil jóvenes, que pensamos ahora, depende, son de los 12 a los 17 años, o sea, no hay muchos jóvenes en esa edad. En Mexicali se habla, si no recuerdo el dato, hablamos como de 200 mil jóvenes en edad de vacunación, más o menos para ahí va. Gracias. 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 Gracias.